Hola, yo soy Belki Hasuaje, paciente de aquí del barrio Terraplén. Estoy bien consulta hace mucho tiempo y conocí la doctora Dianely Fernández, aquí del barrio Terraplén. Estoy muy satisfecha con el módulo. Trabajan muy bien. Estoy muy satisfecha con el barrio Terraplén. Estoy muy satisfecha con el barrio Terraplén.